Chicos, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo ha acabado la recogida de firmas de los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona y lo último de Miralem Pjanic y de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver cómo ha ido la recogida de firmas y alguna noticia más. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración chicos, a ver el guiño que le ha dado Miralem Pjanic a su ex equipo, a la Juventus de Turín. Y es que el Bosnio llegó este pasado verano al Barcelona en una especie de trueque por Artur Melo. El Bosnio estaba llamado a ser importante para Koeman y se esperaba incluso que fuese indiscutible tras el bajo rendimiento de Sergio Busquets el curso anterior. No obstante, el Balcánico está contando mucho menos de lo esperado y está lejos de ser titular para el entrenador de Zandam. En lo que va de campaña, el de Tuzla ha disputado un total de 18 partidos y 858 minutos. De esos 18 choques, 12 han sido en la Liga y otros 6 en Champions, donde ha sido titular en todos los encuentros. En el campeonato español, en cambio, el centrocampista solo ha salido de inicio en 3 duelos. Un número bajísimo y deja claro que no entra demasiado en los planes de su técnico. Estas últimas semanas, el medio encadenó dos titularidades consecutivas en Liga contra Valladolid y Eibar. Parecía que Koeman iba a darle continuidad después de esos compromisos, pero el míster ha vuelto a cambiar de idea y está tirando de Busquets para el puesto de medio centro posicional. De hecho, el Bosnio jugó 25 minutos en Granada, pero frente al Atleti Club días antes no disputó ni un solo segundo. Por todo esto, se está hablando mucho de su situación en el Barça y de su futuro. Precisamente por eso es curioso que Miralem haya decidido mandar un guiño a su ex-equipo precisamente en estos momentos. El de Tuzla aprovechó el fin de semana para ver desde su casa el partido entre la Juventus de Turín y el Sassuolo. De este pasado domingo, que terminó con el triunfo bianconero por 3 goles a 1. Pjanic no tuvo ningún problema en subir a su cuenta de Instagram una historia en la que apareció la televisión con la retransmisión del choque y dos manchas blancas y negras puestas por él, en clara referencia a los colores que viste la Vecchia Señora. Un guiño evidente que deja claro que el jugador no ha olvidado su etapa en Turín y que sigue pensando en sus ex-compañeros. No hay que olvidar que el balcánico jugó en el equipo juventino 4 años, por lo que es natural que le haya dejado huella. Allí conquistó la Serie A en cada campaña, ganó alguna copa y se quedó a las puertas de ganar la Champions en la final que la Juve perdió ante el Real Madrid. Por todo esto conviene no malinterpretar esta historia, aunque sí queda claro que su situación en el Barça no ayuda a que se olvide de su época allí. Vamos a hablar ahora chicos de cómo ha quedado la recogida de firmas de cara a las elecciones a la presidencia del Barcelona. Este lunes por la tarde ha finalizado el plazo para presentar las firmas requeridas para presentarse a las próximas elecciones del Barcelona. Todos los precandidatos han intentado hasta el último momento lograr cuantas más mejor, pero solo 4 lo han conseguido. Ya es oficial que los 4 candidatos a los comicios serán Joan Laporta, Tony Freysa, Víctor Fon y Emily Roussout. El gran vencedor de esta precandidatura ha sido sin duda Laporta, que ha conseguido reunir 10.257 firmas, pasando por mucho a las 2.257 que se necesitaban. El abogado y empresario parece que es el gran favorito y dejó claro que va a ir a por todas en las elecciones. Comentó en palabras textuales, hemos pasado la primera parte del partido concentrados en conseguir el máximo número de firmas y no pensamos en si somos favoritos o no. Vamos con moral ganadora y queremos que se traduzca esto en muchos votos. A continuación del expresidente ha quedado Víctor Fon con 4.710 firmas. El catalán, que lleva muchos años preparando su proyecto para mandar en el Barça, parece que es la gran alternativa a Joan Laporta. Él mismo ha anunciado que Xavi Hernández será su manager y probablemente su entrenador, por lo que esa será su gran baza para intentar conquistar los comicios culés. Después de la puerta Iphone, ha quedado Toni Freixa, ex directivo barcelonista, que ahora intentará ser el próximo presidente. El catalán ha logrado 2.821 firmas y ha pasado el corte por poco y se ha mostrado agradecido por haberlo pasado. El ex azulgrana insistió en que espera que le validen todas las firmas en el recuento que toca hacer desde este momento hasta el 14 de enero, que será cuando se oficialicen los candidatos tras el proceso de validación. Tras estos tres precandidatos ha quedado Roushout, que ha pasado por los pelos el corte. El ex vicepresidente del Barça en la etapa de José María Bartomeu ha logrado 2.501 y está pendiente de este proceso para validar firmas, ya que en estos casos un 10% aproximadamente suelen cancelarse por distintas razones. En su caso, si esto sucede, su presencia en las elecciones podría pender de un hilo. Por otro lado, hay que decir que Jordi Farré, Agustí Benedito, Lluís Fernández Alá, Pere Riera y Xavi Vilayuana no han conseguido las firmas necesarias y se han quedado a las puertas de las elecciones. De todos ellos, el que más cerca se ha quedado, como dijimos en un vídeo anterior, ha sido Farré, que ha terminado con cerca de 2.000. Ninguno de ellos aspirará a ganar estos comicios y serán meros socios con derecho a voto. Por tanto, chicos, así ha quedado finalmente la recogida de firmas. Vamos a hablar ahora, para finalizar, de Leo Messi. Y es que el partido de Leo Messi en San Mamés corroboró su crecimiento, que había vuelto a méritos más acordes a su gran carrera. Pero parece que más que picó de rendimiento sirvió de lanzadora, porque en Granada volvía a demostrar que parece haber alcanzado su velocidad de crucero. Con un buen tanto a la contra y otro de pillo, volviendo a marcar de falta medio año después, el argentino sumó su segundo doblete consecutivo para colocarse en solitario en la cabeza de máximos goleadores de primera división. Lo de generar goles decisivos comienza a ser una tónica, más concretamente de sus últimos cinco encuentros, en los que prácticamente ha creado tantos como en los 16 previos. Seis goles y dos asistencias son los que ha conseguido frente al Granada, Athletic, Huesca, Valladolid y Valencia. Antes de ello, en un total de 16 choques, había hecho 8 y 1 respectivamente, prácticamente la misma producción. No queda ahí la cosa, no solo ha conseguido más, sino que ha afilado sus capacidades. Messi ha pasado de promediar 0.5 goles por partido a 1.2, casi el triple, y de 0.06 asistencias a 0.4. Pero hay datos más reveladores aún. Atrás quedan esos partidos ante Cádiz, Juventus o Levante, en los que chutaba y chutaba y no encontraba premio, u obtenía un mísero botín para tanto disparo. Su mirilla se ha recalibrado ahora. De unos promedios de 11.88 tiros necesarios para marcar, ha bajado a 6. La mitad, si antes de cada 5.75 tiros a puerta, le entraba uno, ahora ha bajado de los necesarios a 2.83. Pero es que no solo chuta más, sino mejor. De 5.94 lanzamientos por encuentro, ha subido a 7.2. Pero es que ya no van entre los tres palos. 2.88, sino 3.4. Además ha dejado de necesitar penaltis para superar a los porteros. Así que el mejor momento del curso para Leo Messi llega en la semana en la que el Barcelona se juega el primer título del curso. Y aunque sea la Supercopa de España, eso hace crecer el optimismo en el Camp Nou. Muy lacerado desde el año anterior en barbecho y el doloroso palo contra el Bayern de Múnich que marcó con luces de neón un fin de ciclo. Y con una gran paradoja porque el capitán pide ambición y títulos para seguir. Y puede ser él quien abandere el primero del curso. Por tanto chicos, vamos a estar pendientes. Pero Leo Messi ha multiplicado sus números en estos últimos 5 encuentros. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!